Buenas tardes, el objetivo de este video es que miremos las herramientas que vamos a necesitar para desarrollar las actividades propuestas en las unidades de este curso de dibujo. Entonces, tenemos en primera instancia el borrador, el cual nos va a servir para obvigir los errores que hayamos tenido, las líneas que ya no queramos tener en nuestro dibujo. Tenemos la cinta que nos ayuda a fijar nuestra mancheta, para que una vez coloquemos nuestro punto de referencia, no nos vaya a mover cuando estemos haciendo el trabajo. Tenemos los lápices, con los cuales realizaremos los trazados. Tenemos el lápiz 2B para intensidades mucho más marcadas y el lápiz 2H para líneas un poco más delgadas que queramos que queden ocultas o que sean provisionales en nuestro dibujo. Tenemos la escuadra de 45 grados, la escuadra de 60 grados, realmente esta escuadra tiene 60 grados acá, 30 grados acá, pues los 90 para los 180. Tenemos la regla T, que es muy importante, pues es la regla que va a hacernos, ayudarnos como referencia, este borde que está acá, es el que colocaremos en el borde de nuestra mesa o en nuestra tabla de dibujo y pues nos va a ayudar para movernos aquí. Como se ve acá en el video, pues yo coloque esta mancheta, la organizé y la pegué de tal forma que la regla T cuando la coloco en el borde de la mesa, pues me da una línea totalmente recta en el espacio de trabajo. Tenemos dibujado un plano cartesiano en donde vemos los diferentes grados, 0, 90, 180, 270, pues es el completo de los 360. ¿Cuál es el objetivo? Vamos a trazar unas líneas, vamos a ver cómo es que movemos, por así decirlo, las escuadras para que nuestro dibujo quede totalmente derecho. Como les dije, es importante, con esta mano sostengo firmemente la regla T, una vez pues ya tiene como su ubicación y esta regla nos permite sobre ella desplazar la escuadra, con esta escuadra, pues tendremos, podremos trazar los diferentes grados. Entonces vamos a trazar con el lápiz 2H, vamos a trazar una línea que estará a 30 grados. Es importante que noten pues que la línea está como mucho menos intensa, es porque en esta ocasión estoy usando el lápiz 2H, como les dije, y el plano cartesiano que se había dibujado previamente se hizo con el lápiz 2B. Vamos también a dibujar una línea a 60 grados. Pasamos, y aquí tenemos la línea en 60 grados. Vamos a trazar una línea a 45 grados. Para ello, pues, entregarremos la escuadra de 45 grados. Y, pues, podremos seguir así haciendo las diferentes líneas que podríamos realizar con las diferentes inclinaciones. En este caso, pues, vamos a tener una inclinación de 120 grados y, pues, podríamos continuar todo el trayecto. Hay inclinaciones que, como ustedes ven en la unidad, pues, podemos hacer con la combinación de las escuadras, las líneas, pues, de este tipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!